Con una inversión superior al millón de bolívares, se puso en funcionamiento en el municipio Peñalver un nuevo módulo policial en la comunidad Pajarito, con el fin de fortalecer las acciones en materia de seguridad. La cual va a cubrir varios sectores, como es Pajarito, donde estamos ahorita, Javillote, Pachaquito y La Medianía. Pero también hacemos recorridos a nivel de la autopista, para evitar que personas extrañas a estas comunidades traten de perturbar la tranquilidad y la paz. Muy contenta por este logro que se ha ejecutado ahorita en esta comunidad indígena de Pajarito, comunidad aledaña vecina de nuestra comunidad indígena La Medianía, que también en estos momentos tiene un módulo que se va a recuperar, gracias también a ahorita que estamos haciendo la petición a nuestro gobernador, el profesor Aristóbulo Isturi, para que nos ayude, así como a nuestro alcalde bolivariano, Johnny D. Estoy contentísima porque este módulo hacía mucha falta aquí, en esta encrucijada. Este módulo estará activado las 24 horas y abarcará las comunidades de Javillote, La Medianía, Pajarito, Pachaquito y parte del Troncal 9. ¡Gracias!